Hola mi gente, pues aquí estamos nuevamente gracias a Dios con una nueva recetita Aquí yo les traigo una receta de cómo es que yo preparo las tortillas a mi estilo Y pues ya que una seguidora de Facebook pues me dijo que quiere las medidas exactas verdad De cómo es que yo preparo las tortillas y pues le contesté yo que con mucho gusto le hacía un videito Y pues aquí estamos haciéndole la recetita de las tortillas Un saludo y muchísimas gracias por mirar mis videos, Dios la bendiga Y pues a todas las personas también que miran mis videos muchísimas gracias Y Dios las bendiga también igualmente Y ok entonces aquí yo le voy a presentar lo que yo hago para hacer mis tortillas verdad Pues primero que nada en el video que ella miró yo pienso era las tortillas amarillas Donde yo subí ese video verdad donde ella me contestó Entonces este pues miren yo esta masa amarilla yo ya la compro en la tienda fresca Es de puro nistamal de puro maíz No sé de dónde sea ella verdad pero pues yo soy de guerrero ya que uno en guerrero Pues allá uno pone nistamal y eso verdad para hacer las tortillas Uno allá pues pone agua a cocer a hervir con cal y ya luego después le echa uno el maíz Para que pues se haga nistamal verdad y luego muele uno la masa Pero pues yo aquí en Estados Unidos pues yo compro ya la masa ya este pues ya así hecha verdad Bien remolidita miren pero es de puro maíz y bien ricas que salen las tortillas Pues a esta masa yo no le pongo nada lo único que yo le pongo es agua le voy poniendo agua Como pues ya como se vaya batiendo verdad que no me quede tampoco tan aguada ni tan dura Para poder echar las tortillas pero ahorita les voy a enseñar verdad Yo aquí puse poquita nada más porque pues Porque pues este voy a presentarle de la otra maseca que yo uso también Pero normalmente ya estoy comprando más de esta masa también hay en blanca Pero a veces pues me gusta amarillita porque tiene un sabor bien bueno verdad Esta masa yo la compro en la State Food pues aquí en California Y este y la verdad está muy buena Ok entonces ahora le voy a enseñar yo como es que yo hago las tortillas de pura minsa con harina Pues primero que nada pues aquí yo tengo esta es la maseca que yo uso para hacer mis tortillas De pues de minsa verdad nada más con harina Pues este bulto ya lo tenía desde hace tiempo ya pues ahora que yo estoy cerca de esa tienda Pues más me gusta comprar esa masa porque pues ya esa masa ya no le agregamos harina Ya nada más pura agüita y ya Pero pues ok entonces pues esta es la maseca yo quería presentarle Que esta es la maseca que yo uso para hacer las tortillas Yo lo que hago es pues echarle aquí verdad para que se me haga más fácil Para estar sacando este pues minsa verdad Ok entonces les voy a presentar como es que yo preparo la harina La masa perdón para echar las tortillas de maseca Ok pues entonces como les digo que aquí yo tengo la maseca Y pues aquí tengo la harina La harina es de todo uso verdad La que uno usa de pues para hacer las tortillas verdad De harina Ok entonces ahora si ya les voy a presentar Ok entonces voy a echar yo Que van a hacer 4 onzas Miren aquí dice 4 onzas Voy a echar yo que van a ser 4 16 onzas Voy a echar 4 copitas de esta Aquí tengo mi molde Mi charola yo voy a echar 4 que van a ser 16 onzas Pues allí son 8 verdad Y aquí pues son 12 Y aquí son 16 16 onzas de minsa Ahora lo que le voy a agregar la harina Ok entonces aquí tengo la harina Yo quite el otro bote pues para que haya más espacio verdad Y de harina nada más le voy a echar una Una copita Que es De 2 onzas 2 onzas A 16 onzas Perdón A 16 onzas de minsa De maseca pues verdad Y así Ahora la vamos a batir verdad Ok entonces ahora si ya vamos a batir Yo aquí tengo que son 400 de agua No sé si vaya a necesitar más Ahorita le agregamos más si necesitamos Pero yo les quiero decir que esta agua está tibiecita Y la verdad cuando usas la agua que está más calientita Como que agarra una correa más buena la masa para echar las tortillas verdad Entonces yo la voy a batir con esta agua tibiecita Y pues como les digo son 400 Le vamos a echar poquita Y ahorita si necesita más Pues le echamos más verdad Si miren va a necesitar más Si miren va a necesitar más Yo se la voy a agregar toda Y ahorita si necesito más pues le agrego más verdad Con esa la verdad con esa harina no necesitas echarle más harina Porque pues para que no te salgan tan chiquilosas Si va a necesitar más agua Le voy a traer más agua Ok pues entonces yo traje otros 100 milímetros Que ya van a ser 500 No sé si se la voy a llevar toda Le voy a echar la mitad Y luego después pues le echo la otra mitad verdad Para que no se nos aguare Y pues así vamos a batir bien batidito A veces el batido de la masa pues también tiene mucho que ver verdad Porque si la bate bien batidito Te salen las tortillas bien esponjaditas Y pues eso es lo que queremos verdad Y también ahí hay masa blanca como les digo yo Que también hay masa blanca de la amarilla que yo compro Le voy a echar otra poquitita Pues casi van a ser como 450 milímetros de agua Ok pues vamos a revolver bien revolvidita Aquí sigo sigo revolviendo todavía Y ya está perfectamente la masa para echar nuestras tortillas verdad La verdad se me olvidó el nombre de la señora Yo dije para mentar la verdad Pero creo que estaba viendo que se apellide Vásquez Yo también me he pedido Vásquez No sé si seamos hasta familia verdad Pero con eso que tantos apellidos que hay de los mismos verdad Ok miren ya si queda mi masa miren Bien suavecita Ok entonces ahora si ya les voy a presentar como es que yo hago mis tortillas Voy a hacer de estas y voy a echar también una de las amarillas Para que miren la diferencia verdad Pues obvio que aquí ya están más sabrosas Porque es de puro mistamal, de puro maíz Que ya no necesitas echarle harina verdad Porque pues la harina es la que tiene La que nos hace daño Pero pues ok Entonces les voy a presentar como es que yo he hecho las tortillas verdad Ok pues una cosa que ya se me había olvidado verdad Que les iba a enseñar también como es que yo batía esta masa Que ya compro yo preparada Pues a esta masa nada más le pongo agua Pues es la misma agua que me sobró calientita de la otra verdad Vamos a ir poniéndole poquita porque no queremos que se aguade Porque esta masa con tantito se pone bien como chiclosa Como está bien remolidita Y pues luego las tortillas ni se pueden echar verdad Yo nomás voy a echar unas poquitas Porque pues la verdad no quiero que me queden ahí Bueno las tortillas pues calentadas están hasta más buenas verdad A veces Voy a echarle otra poquita agua Y así vamos a ir batiendo Ok pues entonces ya terminé de batir la masa Y pues así queda Miren yo le eché poquita agua miren Y así queda la masa No tiene que quedar tan aguada Porque si no luego pues no se te pueden despegar del papel Como está bien remolidita esta masa Ok entonces ahora si ya tengo el comal calentando Y voy a presentarle como es que ya las he hecho verdad Ok entonces pues aquí les presento que aquí tengo mi tortillera Para poner a echarme mis tortillas verdad Yo voy a echar primero de la de la maseca de la blanca Y luego después de la amarilla verdad Pues ya esto ya depende como la quieran Si usted la quiere grande o la quiere chiquita Pues ya depende verdad Ahora la vamos a llevar al comal Yo ya tengo el comal calentando Ya está bien caliente el comal Entonces rápido la vamos a voltear verdad Para que no se mestice decía mi mamá Entonces pues ahora le dejamos que se cueza por ese lado Para poderla voltear Presento acá que ahora ya voy a echar la amarilla Para echar una de cada una verdad Para enseñarles Cuál es la diferencia De estas tortillas deliciosas Ok pues entonces yo ya también ya eche una de las amarillas Todavía le falta poquito Vamos a dejarla otro poquito más Pues ok entonces yo ya las volteé por el otro lado Y miren Así se ve la diferencia de la amarilla a la blanca Que rica miren Miren así queda Y pues así vamos a seguir Ok pues entonces les presento que yo ya terminé de echar mis tortillas Y pues así queda Ya les di la recetita verdad Espero y les guste Y pues aquí están las amarillas también Están revueltas Este pues yo lo que voy a hacer Que pues no se terminan todas verdad Lo que hago es que pues cuando se enfrían Las hecha una bolsita de cipre Y pues las meto al refrigerador Y pues de allí estoy calentando ya cuando uno quiere verdad Ok pues entonces pues yo las voy a acompañar Con unas calabacitas guisadas Allá tengo yo mis calabacitas guisadas Y pues muchísimas gracias nuevamente A todos los que miran mis videos Y pues ahí vamos subiendo para arriba Gracias a Dios Y muchas bendiciones Y espero les guste la recetita verdad Pues nos vemos a la próxima Primeramente Dios Bendiciones